Se apura Ibañez, gana otra vez Ibañez, está esperando Canío, sacó el centro, llega la Pagli, ah, Canío para el gol, Canío Vivo con Cuncio, de lo que se ha salvado Independiente, está desperdiciando situaciones a Martín, o sea, cosa que le juegue en contra El toque para Cantero, se impacienta el público de San Martín, quiere más agresividad de su equipo El super ratón viene para Quintero, Canío habilitado, Canío La cerrada, ya levantó la mano, es Perugini, el recién ingresado, va Perugini, acelera Perugini La pone adentro para Canío, Canío ¡Gol! ¡Gol! Perdón, ¿qué digo? Recontra golazo, ahora sigo ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Le rompió el arco, se lo voló el chileno No llegamos al minuto en el segundo tiempo Viste que venían los goles, gana San Martín 1 a 0 Hizo el cambio Roldán, entró Perugini, Perugini domina la pelota y dice, bueno, yo me voy arriba Se fue arriba Perugini, le puso un pase bárbaro a Canío Que no tocó la pelota, la corrió y le pegó como venía, allí va, un pase perfecto No lo puede tapar el defensor Independiente También Núñez Pasa la pelota por Mareque Levanta El cabezazo le tiene Mancuello Ha tapado Gutiérrez Le pegó como venía esa pelota Guillermo Rodríguez Brillante lo de Gutiérrez Era el gol de Independiente Mareque Se tira atrás para recibir el Pipiti Iguain, qué bien que le hicieron para Mancuello Va Mancuello, zurda de Mancuello Dentro viene de Saavedra Hay cabezazo de Mure que no puede Le cayó a Canío Está girando el chileno Se acomoda para la zurda ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de San Martín! ¡Lo tenía San Chileno! Primero de derecha Ahora de zurda Gana San Martín a Independiente 2 a 0 en la Ciudadela Es una fiesta la que está viviendo el pueblo tucumano ¡Sentía chileno chileno, Fabri! ¿Cuánto que vale la capacidad técnica de un futbolista, no? Porque Canío, este goleador que vino con 27 años del fútbol chileno a San Martín Que quería pasar por el fútbol argentino y San Martín le dio la chance Peleó solo la pelota contra medio equipo de Independiente Amagó, giró Y mostró que tiene toda la categoría Para sacar un remate bárbaro Esquinado, nada puede hacer Asman San Martín gana 2 a 0 por 2 Bombazos del centro delantero que tiene importado desde Chile Pelotazo para Montenegro que está habilitado Busca Independiente el descuento Val Rolfi A toda velocidad viene el Chucososa Villa Vicencio, penal Sí Penal, sí La patada, pero fue afuera o adentro Che, me queda la duda Se lo marcó Rebollo porque lo miró Benigoy Sosa se quedó en el suelo La falta existió, pero yo me quedé porque me parecía que había sido afuera Sí Mirá de qué jugada Veamos, a ver No, fue afuera Afuera del área, sin ninguna duda Hay falta de Villa Vicencio, pero afuera del área Bueno, a San Martín no le han marcado goles de penal Error grave de Juan Carlos Rebollo Del asistente Los dos penales que le patearon los atacó Gutiérrez A Riquelme y a Luquetti Y dicen que no hay dos sin tres Claro, con la tercera en la vencida Patea al Rolfi, claro Va Montenegro, va Montenegro, amaga Montenegro ¡Oh, afuera! Amagó Se dio cuenta Languila Gutiérrez que fue sobre ese palo La desperdicia Sigue invicto Gutiérrez con los penales Porque en realidad uno fue gol, pero de rebote Le han pateado tres en esta cancha Tiene el arco embrujado Languila Perugini Herrera Hice una finta Herrera Metió al centro Perugini Lo tiene Caneo ¡Gol! 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 ¡De San Martín! ¡Sí, sí! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Los goles del chileno que van a venir! ¡Gana San Martín! ¡Tripleta de Caneo! Que se metió a la hinchada de San Martín en el bolsillo Le dije que no es un nuevo ídolo para San Martín El chileno Cristian Caneo Otro gol de una gran factura San Martín tres Independiente cero Partido recontra liquidado ¡Pita Beligoy! Señoras y señores Gran victoria de San Martín en el santo tucumano Con una actuación soberbia espectacular De Cristian Caneo Que logró los tres goles La figura de la cancha San Martín le ganó 3 a 0 a Independiente Un gol más lindo que... Y aquí aparece Newell Solboy de Rosario Un colocio del parque renovado Con esta nueva gestión Y renovada la esperanza del hincha de Newell Con dos presentaciones Para ilusionarse Ganándole como la cala gimnasia Grima la plata Y dando una verdadera demostración de fútbol frente a Boca El pasado fin de semana Gira Bernardelo Bernardi La dejaron para Quiroga Que la va a meter La cabecita de Salcedo está esperando Quiroga Quiroga Fórmica Mete el taco Pasó la pelota La media vuelta en el área ¡Ah! Pesote 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 Con derecha Vendió Bansioni Y la respuesta del arquero Aquí comenzó el ataque Con la apertura de Bernardi Hacia la izquierda para Quiroga Esto le permite cerrarse a Bansioni El ataque abierto de Quiroga El mismo Quiroga Se inserta Y define el volante izquierdo Bien Pesuti Devolvía el arco La pelota bien Salcedo En la esquina de Bansioni Es perdón Y por el primero Por el medio También la pide Salcedo Bansioni Y Bansioni al arco Bien por el arquero Bien por Pesuti César A llegar al envío Sobre el área Le va a pegar Esperdutti Esperando en el área Eschiavi El envío va pasado Vía penal de Desbona Observado por el árbitro Y la respuesta de Pesuti La respuesta de Pesuti Se lo sacaron Al flaco Eschiavi Muy bien por el arquero Salcedo que le pega la pelota Y Eschiavi con una excelente Media vuelta Para esa respuesta También excelente de Pesuti Lo tenían agarrado Claramente Desbó Lo tenía agarrado Salcedo Por eso no puede saltar Era penal No advertido por el árbitro Casi lo tuvo Eschiavi Se viene el lobo Eugenio Fernández Pasa detrás De Enrique Gómez Lo va a meter Para Calandria Se gana el centro Mete en el centro Va pasado Buse para atrás La tiró fuera No se puede Se durmieron Se durmieron Aparece Buse para atrás Se salva En la última De este primer tiempo La tiraba para la corrida De Formica El arquero atento Sale Formica Buscar De largo Pesuti Con la cabeza Muy bien por Pesuti Muy bien Muy bien por el arquero Que se la jugó Y ganó Muy atento El arquero del lobo Eugenio A la cancha El número 18 Juan José A rayas Se fue el número 22 Mauricio Javier Ferradas Y la tira Lo de Eschmor La domina muy bien Enrique Gómez Y buscará el centro ahora Enrique Gómez Con este centro Va pasado Y va Calandria Pasó la pelota Que dura el área Lo perdió Ladino Llegará y igualé al arco ¡Gol! La racha de adentro ¡Gol! 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 Deja y pase Dejó Hoy 24 minutos De este segundo tiempo Se reclama Posiciona De la entrada De raya Que la arrozó Desviando la pelota El lobo Le está ganando A Newles Por 1-0 Vamos a ver El origen De la jugada Anunció mucho Este tiro libre El Vesport Hay algo de ingenuidad En Newles Que sabiendo Que la pelota Va a ir para Gómez No lo marcan Desborda Tira al centro Lo tiene Ladino Vamos a ver la posición de Raya Está habilitado Como lo marca el Televima Aquí Él pone el pie Desvía la trayectoria De la pelota Y termina Y termina por hacer El remate Algo indescifrable Para Perata El gol de Gimnasia El inesperado Gol de Gimnasia Presionaba Y igualé Y ahora Se le complica El partido A Newles Y la tira Para Raya Defina Que tiene el segundo A Raya Ah, no No se pasó De Roja A Raya Pensó en el gol De su vida Picando la pelota No liquida El partido Gimnasia De Jujuy La bruna está Que reviento De la bronca Que tiene La viene manejando Pichud Mete para Armani Sale el arquero Pelota de Pichud Y falta de Armani La infracción La infracción Infracción Vincelar Y Trabal Facilis Se la dejo toda Para ustedes Gana el arquero No carga Falta Habrá Tira libre Indirecto Salcedo Los que empatar En el área Pasa de todo La tocaba Salcedo Al arco Gol 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 El de Juve Ya parece Salcedo Su retorno Un patán Del partido 30 minutos Quedan 15 minutos Dramáticos El Rosario Ahora Juve Chuno Gimnasia De Jujuyuno La tocaba Calandria Descargando Para un Se levantó La camisa La va a meter Para Raya Está habilitado Si señor Se viene Raya Pirata Al límite Al límite Con el picho Garón Pirata No puede cerrar El partido Gimnasia De Jujuy 37 minutos Se puso bueno El partido Aquí en Rosario Los 24 Luis O'Raya Los 30 Luis O'Salciero Toda la segunda etapa Iba la pelota Para la media vuelta De Armani Al arco Travesario La media vuelta De Armani Travesario Respira El equipo De La Bruna 43 y medio Mete en el centro Va pasado Schiavi Por atrás Pasó la pelota La vienen aguantando Quiroga Bien por Quiroga No podía calar La mete Quiroga No se puede creer No se puede creer Señoras y señores Se ha salvado Gimnasia De Jujuy Puntazo afuera Habrá saque De arco Para el lobo Eugenio Con respiro Sobre el final Lo tuvo Dos veces Yulz Y no pudo cerrarlo El pitazo De Abal Y aceptable trabajo Se ha terminado En Rosario Igual es uno Gimnasio De Jujuy uno Igual es Ha sido la figura De este partido Creo que hicimos El gasto del partido Y lastimosamente Nos ganamos Yo entro fresco Para poder definir El partido Y me derro Dos mano a mano Increíble Tratamos de buscarlo No lo encontramos Pero está bien Importante que no se perdió Yo me voy contento Porque necesitábamos Como le dije A todos tus colegas Necesitábamos salir De perdedor De cualquier manera Acá está una cara Hoy de azul Qué recibimiento Sensacional Ignacia que está En sola De descenso Encabezado Por el gato César Ya está el lobo En el tomás Aducó Y la vemos Ángel Capa El saludo Fatiga Ruso Con César Bonzón Ya lo jugó Bonzón Viento La pérdida Con Maldonado La viene cruzando La va a recibir Por acá Para entrar Viento El travesaño Se ha salvado Huracán Otra vez El chiquito Aniel Justo el travesaño Tan temprano Apareció en el tomás De un gol Qué buena chance Qué error de nieto ¿No? Guinaudo Ormenio El toque viene adentro Vendrá el centro Del chileno Está Sosa Lo desacomodó Justito Díaz Llega Graf Otro centro Más de Graf Solo Sosa Al cabezazo Gol 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 Está el gimnasio de Grima La Plata Toda la marca Se la llevó El Pampa Sosa Apareció Diego Villar El hombre de Mar del Plata Y Cava el primero Gana gimnasia En Parque de los Patricios Este reaparecía hoy Madelon Uno a cero Diego Villar De Federico No está bien con la pelota El pibe Ganó Graf Villar Es más práctico gimnasia Chirola Romero Marca Volati Se la tocó muy bien Piatti El toque viene para Chirola Lo busca Niel Va a ganar Niel va a Niel Para el segundo ¡Niel! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia! ¡Qué buena jugada! 4-5-6 toques Gana gimnasia Y sorprende Huracán 2 a 0 Sí, sí El chiquitito Franco Niel 16 minutos Del primer tiempo Vemos la jugada El pase para Niel Niel lo espera Monzón Y toca suavemente Con la cara interna Del pie derecho Mal parado El fondo de Huracán No estaba el lateral Arano Los agueros superados Por el muy buen pase Del compañero de Niel Y la definición Gimnasia Es claramente superior Era un Huracán Muy clásico Muy estático Se mueve Gols Blacky de Eduardo Domínguez También esto ¡Gol! Bueno Esta fue clarita ¿O no? ¿O no, amigo? Fue la mejor chance De Huracán en el partido Ganando de arriba Paolo Gols Con ese cabezazo Buen enfrentazo Hacia arriba La pelota besa El travesado Era gol, ¿eh? Clarita Pastore Arano Salía desde el fondo Con todo Maldonado Ganó Maldonado La robaron Le quedó la pelota A Nieto Pégale al arco ¡Nieto! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué cerca estuvieron! Sigue ganando Gimnasia 2 a 0 La salida es rápida La va a dominar Villar La pijó Villar Seguía de largo De Federico Otra vez Villar La perdió con Díaz Se dio cuenta Villar Mucho más rápido Tocó para Chirona Romero Con la derecha va Piatia A toda la velocidad va Nacho Son tres contra tres Acá está Nacho Lo tiene atrás a Niel El toque viene para Niel Amaga Niel Pasó Niel ¡Qué golazo! ¡Niel! ¡Tapó bonzón! ¿Lo que era el tercero de Gimnasia? ¡Tapó bien que la había picado! Otra vez encontraron el hueco Por el costado derecho ¡Qué buena! ¡Qué soñé! ¡Qué barro! Muy buena ¡Mirá! Muchos recursos tiene Gimnasia De media cancha para adelante Encarando de Federico Lo busca Pastore Va Pastore La pone adentro Pasó Toranzo De Federico ¡Oh! ¡No fue gol! Decime Decime que Esto es mentira ¿Sabés qué pasó? Que Ormenio se dio cuenta Que Federico empujándola La mentira Y apareció un chileno Veamos la jugada Abrió el juego Huracán hacia el costado El centro de Toranzo Ormenio fue el que evitó El gol con el taco Justito Abajaba Raújo Se va Raújo Ahí está Y sí 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 La infracción clarita Mal momento para Huracán Ganó Pastore Viene para la de Federico De Federico Pastore Amagó Pastore Péguenle al arco Muchachos Pastore ¡Eh! El gato 6 Amillante Espectacular Hay tiros de esquina Vieron que hay que pegarle al arco ¡Fuega! ¡Pórela! ¡Pórela bola! ¡Pórela bola! Toranzo Ficó bien Vemos si puede sacar el centro La adelantó mucho Llega el gato 6 ¡Ah! Y dominando esa pelota Le viene el gato ¿No lo empujaron a Pastore? No Hay un manotazo Es penal esto Es penal Sí, sí Hay un manotazo Y después lo agarra Graff Del hombro Sí, sí Cuando el señor Collado Está diciendo que Gimnasia Se lleva tres puntos importantísimos En la pelea para el descenso Ya ha ganado dos a cero Huracán Con goles en el primer tiempo De Diego Villar Y el ratón Miel Figuras varias Entre ellas El gato 6 A regular el arbitraje Del señor Collado La meta nuestra Es salir del descenso Y nos va a costar un montón Pero creo que en este camino Vamos bien Ángel ¿Lo sorprendió Gimnasia En el primer tiempo? Sí Sí, hicieron un gran partido Jugaron bien El primer tiempo Y en el segundo tiempo No pudimos levantarlo De junio del pasado Sabíamos que íbamos a pelear el descenso Y teníamos La mentalidad de dejar El gimnasio en primera Y bueno Lo estamos demostrando Partido tras partido Bueno, nos quedamos Con Diego Villar ¿Por qué nos quedamos con Villar? Porque va a ser autor de un gol Pero observemos Él no lo debe saber Y ahora se lo estamos comunicando Públicamente Estaba adelantado Sí, estaba adelantado A ver qué marca el televiño En este gol de Gimnasia 20 centímetros Ya se vendrá Racing Club de Avellaneda Ahí está Campaniolo Aquí está Aquí lo tienen En la cancha de Huracán Con todos ustedes Y con un recibimiento Extraordinario Espectacular Magnífico Aquí está la Academia Aquí está Racing Club de Avellaneda Notable recibimiento Para Racing Ahí está la Academia El equipo Del Chocho Lío Nos cuenta que se vendrá Independiente Se viene Pusineri Acá está Mareque Señoras y señores Aparecía Víctor Aquí aparece Independiente Con un barco Con un barco también Con un barco también extraordinario Con un clima espectacular En la cancha de Huracán Recibimos a Independiente Aquí está El equipo de Pepe Santoro Antes del clásico Para participar de esta campaña Camión Virtual Ayuda a Tartagal Les pedimos especialmente A los más chicos A los más jóvenes De la Argentina Que envíen un mensaje De texto Para alentar y apoyar A los chicos Del comedor Fátima De la ciudad de Tartagal A este número 154-163-1613 Por cada mensaje Que se recibe Se carga el camión Con un alimento No perecedero Para ser enviado A la provincia de Salta Por eso la idea Del camión Virtual Señoras y señores Cronómetro en cero ¿Qué pasará con Pepe? ¿Qué pasará con el Chocho? ¿Qué pasará con Racing Independiente? Ya están jugando En la cancha de Huracán El clásico de Avellaneda Ya juegan Independiente y la Academia Acá se viene con la pelota Moreira Este Moreira La pide Moreno La quería entregar Para el Chupo Sosa Moreira Rolfi Sigue Rolfi Me gusta Moreno en el área Moreno en el área Moreno en el área Centro de Moreira Para Moreno No, centro para Moreno Señoras y señores Hay tiros de esquina Para Independiente ¿Cuánto tenemos? Varsky Primer minuto del partido Primera aparición de Montenegro Pasa en profundidad Para el 2-1 Que imponen Sosa y Moreira Ante una defensa abierta Hace lo que corresponde Moreira Se toma el tiempo Amago Freno, enganche El centro no fue preciso Está Moreno en el área Está Tustio también Se mueve Rodríguez La bajaba Tustio La cubre Campaniolo Saque de arco Para la Academia Se viene Víctor Víctor Sosa Rolfi Rolfi Pasa Moreira Viene para Víctor La perdía Víctor La recupera Víctor Otra vez ahora Con la pelota Al Rolfi La pide Sosa Viene para Sosa Si tira al centro Siempre está el colombiano ¿Esto qué va a ser Señor José de línea? Tiro de esquina Otra vez ¿Cuántos minutos tenemos? Estamos llegando a los tres Otro tiro de esquina Para el rojo Y otro pase de Montenegro Entre líneas Para que Sosa Juegue a la espalda De Schaffer Por arriba Se viene Tuzio Que ya ganó una vez En el área de Racing En el centro Viene otra vez Para Tuzio Que volvió a ganar La sacaba Pepino Completaba Marcado Este es el Rolfi Que parece enchufado Lo bajaron al Rolfi Ahí fracción Valdazzi Sí Hay falta Es lo que va a marcar Al señor Valdazzi Dice que hay tiro libre Pero que no hay Abonectación Tiro libre Para Independiente González dice Que no lo tocó Lo tocó Otra vez por arriba Se viene Independiente Ya le cabeceó Dos veces Tuzio A Racing En su propia área Parece estar enchufado El Rolfi Montenegro Rodríguez Que va Gol Puzi 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 Gol 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 De Independiente Puzi 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 ¿Quién es? Puzi 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 Dice que Independiente Le está ganando Sí Le está ganando En tres minutos y medio A la Academia Por 1 a 0 Puzi 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 Para conectar la pelota Puzi Puzi Es el que prácticamente Se la lleva por delante Y anota el primer gol Para coronar Un comienzo Inmejorable del rojo Ahí está El entrenador de la Academia Ahí está la preocupación Por ahora de los hinchas de Racing La buscaba Sosa El Rolfi Que está enchufado Este es Víctor La pide Montenegro Víctor Se la pedía el Rolfi Lo aplauden igual Saque de arco Tuzio Ya lo vio a Sosa Señoras y señores Buena salida de Tuzio Para Sosa Para bien cara Y le pega Sosa 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 Lord Rolfi Para el otro lado Sosa 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 Este le va a pegar El arquero de rebote Le pegó el P de Mancuello La pelota del arquero Campaniolo Lo que tardó Pepe Moreno En picar al área Por eso a Sosa No le quedó otra Que armar la jugada Para el enganche Y el tiro Como no tuvo remate Sintió el grito De Mancuello Controló y pateó Bien el arquero Y un rebote corto Lubercio Mareque Y acá se viene Rodríguez Bien por Lubercio Este Falcón Que libre Lucero Leandro 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 González Es la primera atapada De Fabián Asman En todo este clásico Pelota perdida Por Guillermo Rodríguez Buen esfuerzo de Lubercio Y Racing Transforma Un balón recuperado En esta oportunidad Del remate de González Tenía un par de pases Uno lateral Y otro central Decidió rematar Asman muy seguro Y rebote dio Ramírez Ramírez Ahí la tiene Ramírez Aquí lo marcaba Baratuzio Este Lucero Lubercio Lucero Lucero Señoras y señores Quieren empatarlo Quieren empatarlo Quieren empatarlo No podía pegarle No podía pegarle ya Al arco Lucero La busca Ramírez El que mete Spucineri Se había quedado Sin ángulo Y no tenía mucho recorrido La pierna Para patear Va a ganar Víctor Y allá la busca Sosa Y este Sosa Y este es el Rolfi Y este Sosa Señoras y señores Quiere cantarlo Quiere cantarlo Quiere cantarlo Quiere gritarlo Moreno 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 Esto va a ser Tiro de esquina Si Por eso Lu Hay tiro de esquina Desde la izquierda Para Independiente Le va a pegar A esa pelota Al Rolfi Montenegro El que se queda Fuera del área Por así Rebote Va al cuello También está Sosa Viene al centro Moreno Solo otra vez Pero solo Moreno Se lo perdió La sombra Una cosa es Ocupar el espacio Y otra cosa Es defender Bueno Racing ocupa El espacio En las pelotas detenidas Pero no defiende No marca Hay jugadores Que están cerca De las camisetas rojas Pero una vez que parte El centro Se desentienden Atención Que está llegando Víctor Por el otro lado La que la revienta Jafar La quiere peinar Ramírez Le ganaba Moreira Se viene Luguerzo Contra Tuzio Señoras y señores Se viene la tarjetita Para Tuzio De todas formas Es una tarjeta Que Está bien ganada ¿No? Si Si El segundo El Independiente Tuzio Y antes Sosa Se iba Luguerzo Marcaron una jugada Desde el banco Señoras y señores Para mí va a pegar Franco Para mí Para Franco Gallo Dice que hay jugada Franco 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 Sosa La pelota Basar de Fabián Asman Levantó la mano Lucero A modo de distracción Lo cierto es que Sosa Le acertó al arco Pero el remate No tuvo ni potencia Ni precisión Como para complicar A Asman Que algún problemita Tuvo solo Fusineri Con los tapones Borra la espumita Que tiene Un minuto y medio De duración Fíjate como lo va Borrando Hasta que Valdasi se aviva Dice Sebastián Marcelo Un minuto más Cuando se cumpla el tiempo Gracias Aquí va Ramírez Atención que la tiene Lubercio Está libre ahora Lucero 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 Asman Fabián Asman Se queda Con lo que era El empate De la academia Sin llegar a tocarlo Lo molesta Moreira Otra pelota perdida Por Independiente O recuperada Por Racing Voluntarioso Lubercio Fíjate que Moreira No lo toca Pero en algún momento La presencia Del 4 rojo Le impida A Lucero Elegir el lugar Para cabecear Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte A los 4 minutos De cabeza Lucas Lucas Pusineri Dice que el Independiente Le... Tribuna de Racing Es una inversión importante Con los cascos Por ponerle los cascos Si ¿Vos sabés que algunos Plateuistas aplauden A los... Ahora te digo Hinchas de Racing Por la ocurrencia Y es en inventiva No Geniales estuvieron Mirá Hay plateistas Que aplauden Que están muy enojados Porque Independiente No tiene su estadio Y aplauden La ocurrencia De los Hinchas de Racing Y compartimos los segundos 45 minutos De Independiente 1 Gol de Pusineri Racing 0 Pérez Acá se viene con la pelota Sosa Y Pegale 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 No lo cante No lo grite No se abrace Tiro de esquina Para la KD Era una invitación Con Independiente Retrocediendo Contra su arquero Hay un cambio de frente Del chico Pérez Para Sosa Fijate Nadie le sale A marcar el tiro Corre desesperado Que termina muy lejos De Sosa Que ya toma La decisión De patear Y lo hace bien Con potencia Y precisión Asman Buena intervención Del arquero La manda al córner Pérez González Pérez Falta contra Pérez Tiro libre Para Razi Le va a pegar A esa pelota Con la zurda Lucero En el área Para buscarlo Estaba Ramírez Llegaba Jacó La quiere Pepino Ríos Y le va a pegar Como viene González Lucuercio Quedó caído Puccineri Quedó golpeado Puccineri Que fue a cruzar En esa jugada Vamos a ver la acción Lucero Empuja Ramírez En el comienzo De la maniobra La saca Guillermo Rodríguez Puccineri Mira la pelota Va deambulando Tarda en salir Pero después Se juega la vida Es un quite Que vale un gol Después me parece Que se tira Para meterle Un poquito de freezer Para congelar el partido Pero fíjense Todo pelota Lucuercio se preparaba Para sacar el zurdazo Y hasta ahí Llegó Puccineri Que hizo un gol Y acaba de evitar El empate de Razi Qué lindo clima Qué ambiente fenomenal Tenemos la cancha De Huracán Los que gritan Los que ahora Alientan Son los hinchos Del rojo Me parece Que va a ser Un joder interesante De Bancoiso Independiente Mareque Ríos Mareque Puccineri Zurdo Con recorrido Con llegada Y con un tiro decente De media distancia Muchos no hay Sosa La pedía Al Totti Ríos Preparate Moreno en el área Contenegro Ríos Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale Señoras y señores Hay penal Hay penal Lo vio Valdazzi Hay penal Para Independiente Penal Para el rojo Lo manotearon A Sosa Hay penal Para Independiente Cuando todo Racing Le reclama A Valdazzi Por la sanción Del penal Me parece También por la posición De Sosa Cuando parte el pase Si está habilitado O no Para Sosa No había otro camino O era el penal Y este estejo O la roja Por doble amarilla Y Quedar Con 10 jugadores Independientes Vamos a ver Cuando parte el pase Sosa está habilitado Primera Incógnita Despejada Vamos a la segunda Llega el toque de Ríos Lo toma Mercado Si hay penal No había offside Y hubo penal Nada para reprocharle Al equipo arbitral Y Sosa lo festeja Como si fuera un gol Algunos no miran En la platea Otros no miran En la popular Quiere cantarlo Quiere gritarlo Montenegro 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 Cantalo 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 No 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 Otra vez 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 Invasión Invasión de Ríos Señala Valdazzi Avísenle a Asman Que el penal Se patea nuevamente Por invasión de zona Toma la cabeza El arquero Independiente Fabián Asman Que está fuera De su área El Rolfi Quiere cantarlo Antes fue a colocar Ahora Montenegro 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 Cantalo 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 GOL 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 DE INDEPENDIENTE, EL ROLFI, EL ROLFI, EL ROLFI DANIEL MONTENEGRO DE PENAL, LO VINO A DEDICAR A SU FAMILIA QUE ESTá EN UN LUGAR DE LA PLATEA, SENIORAS Y SENIORES EL CLÁSICO LA AVEILLANEDA, POR AHORA TIENE DUEÑO, EL DUEÑO ES EL ROJO INDEPENDIENTE 2, LA ACADEMIA GOL DE LLEGÓN Y NUESTRO, POR LA GOL, Y NUESTRO, POR A, CERO. ESTA VEZ NO HUBO MUFA, NO HUBO INVOCACIÓN A LA MARA SUERTE, NO HUBO TRUCO NEGRO COMO EN TUCUMÁN MONTENEGRO ARRANCA SU PARRELA DETRÁS DE LA MEDIALUNA, SE FRENA, ESTO VALLE, MIRA DE RIOJO CAMPAÑOLO Y CUANDO SE TIRA SOBRE EL CAÑO DE SU MANO ISQUIERDA, LA SUELTA, SUAVEMENTE PARA EL OTRO PALO PARA MARCAR EL GOL EN LA CANCHA DE HURACÁN Y FESTEJARLO JUNTO CON SU familia para ampliar la distancia independiente un festejo con zapato desprendido de montenegro esta vez sin mufas para su señora melina que estaba en la platea es el séptimo gol que le hace montenegro a racing rodríguez jacobo pérez lucero lugar si yo libre va a quedar pérez y pégale pérez pégale ratoncitos era el gol de su vida del chico pérez a punto estuvo en la academia el descuento me parece que independiente lo dio por terminado antes y es un error juega pasivamente sin el compromiso de durante casi todo el juego le da racing estas oportunidades el pase atrás es correcto para un pérez que ya sabe lo que va a hacer no puede bloquear el tiro rodríguez pasó ahí no más se no alcanzaba el brazo estirado de asman ni una liga racing centurión montenegro ríos y guay libre y guay libre tiene el tercero y campaniolo acaba de salvar a racing estaba el tercero de independiente estamos en 45 minutos clavados de segundo tiempo igual el gran ganador del clásico es lucas pucineri que dijo en la semana y el entrenador se vio una obligación de ponerme porque es un partido complicado primero le mandó el mensaje ante la prensa después le respondió en la cancha señoras y señores pide la pelota pide la pelota baldassi ganó independiente el clásico es para el rojo que pasará con el chocho león santoro seguirá siendo por supuesto el entrenador independiente quien fue la figura del clásico lucas pucineri que este pareció baldassi correcto arbitraje señoras y señores el clásico el clásico de avellaneda rojo es diablo y es de independiente que no se dio la reacción no igualmente mejoramos en algún aspecto pero bueno volvimos a perder la verdad que la tenemos todo en contra la verdad que la tenemos todo en contra vas a seguir todo tranquilo hay que tomarlo con tranquilidad la verdad que la verdad que es muy contento por haber participado la verdad que es muy contento por haber participado el camarógrafo le encantaba el saco abrazo ralfaro colgón es uno de los cuatro líderes que tiene este campeonato pelotazo de alexis ferrero el ex tigre castillo media vuelta ataja bron en el rebote aparece bici fuertes con la derecha gran respuesta de fatura bron la sacó del ángulo once minutos arranque furioso del sabalero cabezazo de bici fuertes impecable tras el centro de oyola otra vez la pelota parada le daba a colón que ha hecho un vuelo libre con oyola para la victoria contra los jujeños la fecha pasada responde central entre los gonzález equi y choi gonzález remate al arco despeja pozo al faro desesperado nueve derrotas en 13 partidos de gustavo como entrenador de central traigan el sponsor esta es la tajada del día y uruguayo pablo lima exige la fenomenal respuesta de diego pozo segundo tiempo sale mal pozo pero tiene suerte el cabezazo de braguieri primero nicolás torres el ex tigre y después el arquero salvan a colón pozo termina enmendando su propio error aunque lo de torres vale la pena destacarlo como gesto defensivo cañi informa a favale la cosa es entre capurro y jesús méndez seguro los dos sí para afuera expulsados macri favale confía ciegamente en su asistente cañi y les marca el camino de salida por favor 40 minutos vamos a ver primero esta corrida del colombiano daley mena por favor FALTABA POCO, ATACABA CENTRAL, VA A SACAR LA CHIPSO, REBOLEO, TERMINA HACIENDO PASE PARA DALEY MENA, DOS CONTRA DOS EN EL COMienzo DEL CONTRAATAQUE, RAMIREZ, CENTRO Y MIRA COMO DEFINE VICHIFUERTE, BORDE INTERNO DEL PIE DRECHO DE PRIMERA, Y ADENTRO FESTEJA TURCO MOHAMED, VIGENTE VICHIFUERTE PUNTO, LLEGA A 93, FALTAN 7 PARA LOS 100 FUERTE EN COLON, QUE LIQUIDA LA HISTORIA, 2 A 0, 7 PUNTOS, BUEN ARRANQUE DEL ZABALERO EN EL CAMPEONATO, CENTRAL CON BRONCA, SALUDO SURFER DE MOHAMED. SINCERAMENTE, MIENTRAL EL EQUIPO GANE, PODAMOS SEGUIR SUMANDO PUNTOS Y SALIR DE ESA SITUACIÓN INCOMODA QUE ESTUVIMOS LOS TORNEOS ANTERIORES, LOS GOLES SEGURAMENTE VENDRÁN SOLOS. ¿TENDÉS A LA GENTE QUE SE FUE MUY MOLESTA INSULTANDOLOS A USTEDES? Sí, ¿cómo no lo voy a entender? Nosotros estamos más molestos, yo siempre lo dije, a mí cada derrota me duele el doble porque soy hinchas jugador, así que imaginate. ANOCHE EN MENDOZA JUGARON UN MUY BUEN PARTIDO GODOY CRUZ Y ARSENAL, UNA ANDERA APOYANDO A UN SIMPATIZANTE DE GODOY CRUZ CON PROBLEMA DE SALUD. IMAGEN DE COCA, ENTRENADOR MENDOCINO, EL TIRO LIBRE DE FIGUEROA, EL TRAVESAÑO Y LEANDRO CARUSO, SURGIDO A LAS INFERIORES DE ARSENAL GRITANDO SU OCTAVO GOLO EN LA TEMPORADA. TODO SE ESPERABA EN EL CENTRO. FIGUEROA REMATÓ DIRECTAMENTE EL ARCO, EL TRAVESAÑO SALVÓ INICIALMENTE A ARSENAL, ESTABA PERFECTAMENTE HABILITADO CARUSO QUE DESPUÉS, MÁS RÁPIDO QUE TODO ARSENAL TOMA EL REBOTE SALTA, CABECEA Y GRITA. EL 1 A 0 PARA EL EQUIPO MENDOCINO QUE JUGADA MEJOR. SENAN DE LATERAL DIRECHO A 8 METIENDO SE EN EL CAMPO, EL REMATE, EL PALO. LEGUIZAMON TIENE UNA SEGUNDA POSIBILIDAD Y SU REMATE SE VA ABIERTO. AHORA ES CRISTIAN DÍAS EL QUE METE EL CENTRO. LA DESVÍA CASTELLIONES, OTRO CENTRO Y EL DESPEJO FINAL DE UTARIO PARA SALVAR A GADOY CRUZ. EN EL SEGUNDO TIEMPO ENCINA ARRANCA POR EL SECTOR DERECHO. SE METE EN EL ÁREA, LA JUGADA LA HACE TODA EL Y LA RESPUESTA ES DE CAMPESTRINI. PARTIDO DE IR A VUELTA EN EL COMPLEMENTO. UNA MUY BUENA PAREDE ENTRE CARUZO Y FEBEROA. LA DEFINICIÓN DE ESTE EL PECHO DE CAMPESTRINI, EL MEJOR DE ARSENAL. UNA DE LAS ÚLTIMAS POSIBILIDADES PARA EL EQUIPO DE SARANDÍ. PELERANO INICIA LA ACCIÓN. POR LA DERECHA ESTÁ MATO. EL RECIBE LA DEVOLUCIÓN. EL CENTRO. LEGUISAMÓN QUE VUELVE LA PELOTA AL ÁREA. OTRA VEZ LEGUISAMÓN PARA EXIGIR ESTA NOTABLE RESPUESTA DE IBAÑOS. GARNERO QUE NO PODÍA CREER LO QUE PASABA. LA ÚLTIMA PARA EL EQUIPO MENDOCINO. ENCINA, CARUSO. EL CENTRO QUE NO SALE BIEN. JIMENEZ QUE HABÍA ENTRADO POR BORGELO. Y EN LA LÍNEA SALVÓ BRAU. FINAL DEL PARTIDO. GODOY CRUZ ES UNO DE LOS PUNTEROS. ARSENAL CAYÓ DESPUÉS DE CUATRO VICTORIAS SEGUIDAS. LO DIJISTE, LO HICISTE. HICISTE UN GOL Y LO GRITASTE CONTRA ARSENAL. SI SEGURO. HOY ESTOY PARA GODOY CRUZ, VIVO EN GODOY CRUZ. Y BUENO, ME DEBO A LA GENTE, AL CLUB Y A LA GENTE QUE CONFÍO EN MI. ASI QUE PARA ELLOS. FUE INJUSTO. ACÁ NO HAY JUSTICIA, HAY QUE HACER GOLES. HICIERON UNO, NOSOTROS NO. EL ÁRBITRO TENÉS ALGO PARA DECIR? NADA. IRIGIÓ BIEN? DECÍLO VOZ. OAYALA, CASTANEO. MAL PASE DE CASTANEO, LE QUEDÓ A LARRIVEY, LA CONTRA PARA VELES AL MATE. BATI LARRIBEY AL ARCO Empieza a mostrar sus credenciales Joaquín LARRIBEY Zapata, Ocampo A toda marcha se mete Cabrera cerca del área Ocampo, Ocampo, junta gente Ocampo, le quedó a Cabrera cerca para Zapata A ver, Chapa, Zapata, Zapata Por afuera para el mellano Papa Toca y toca, Abeles ahora Papa, otra vez por afuera con Cabrera Para un lado y para el otro, a ver Cabrera y el centro al área para López Le quedó a LARRIBEY, lo tiene BATI LARRIBEY Y TAPO ISLAS TAPO ISLAS, la más clara que tuvo Vélez en el juego Lo tuvo LARRIBEY Vendrá el centro de Roscuchida Roscuchida, pelota al área GOL 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 De Tigre Ayala Néstor Ayala, el paraguayo El más criticado, sí El paraguayo Ayala mete la cabeza Era todo de Vélez Pero el gol es de Tigre Está arriba el matador de victoria Lo hizo Néstor Ayala A los 34 El vino del revés Marcó mal Vélez Dio el pasito adelante Pero el que llega Que es Ayala Para cambiar la trayectoria del balón Y el que peor había jugado hasta acá El hombre anulado Por Razotti Pone Tigre 1-0 Larribeye Ocampo que llega Ocampo que llega Ocampo que llega Ocampo que llega Quiere Larribeye La saca Blengio Upa Fue duro con Larribeye La quiero Ocampo arriba Gana en lo alto Blengio Papa Zapata al arco Zapata al arco Islas Llegó a mano a tierra El buen arquero que tiene Tigre Tiro de esquina Sigue Tiro de esquina Para Vélez Vendrá el centro al área 36 minutos Quiere el empate Vélez En la raya Salvo justo Querés Por arriba Una de las pocas llegadas Por esta vía Del equipo de Gareca Estaba vencido Islas Vendrá el centro de Papa Atención con Larribeye Papa y el centro Entra Bota Méndica De un hombre en el área Penal Dice Maglio Lo bajaron a Domínguez Final para Vélez Para mí no hay falta Para mí se deja caer Simula y compra Maglio Va a ir Hernán Rodrigo López López frente a Islas López Gol 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 De Vélez No dudó Hernán Rodrigo López Se saca la bufa de encima Sigue el gol Para Vélez Y el empate A los 45 Están iguales Tigre y Vélez 1-1 Lo hizo López Viene Ayala Dominando Ayala La marca de Razotti Continúa Ayala Cerca para Rucullera Rucullera Que no lo encuentra Cabrera Cabrera A ver Le pica López Para afuera Continúa Cabrera En el área Larribei El centro de Cabrera No fue bueno Igualmente le quedó Zapata Vale El ataque de Vélez Zapata Ocampo en el área A ver qué inventa Ocampo Llegó Papa Papa Y el centro Para Larribei No pudo Larribei Cabecear Cabrera Larribei Gol Gol De Vélez Gol de Larribei Llegó de Italia La valija Llena de goles Larribei Para darle la victoria A Vélez Que lo da vuelta A los 8 El 9 El que tanto buscaba Larribei Dice que Vélez Ahora le gana Tigre 2 a 1 Cubero Cubero Pasando por Otto Cubero Y el centro Lázaro Qué marca Mirá vos Lázaro Le metió un manotazo A Cubero Que se queja Y de atención Cubero Le puso un golpe En la cara De Lázaro Qué falta de Lázaro Sí, sí No tengo ninguna duda Lo terminó Maglio De pobre arbitraje Ganó Vélez 2 a 1 Sobre Tigre Con la figura De Franco Razotti Primera victoria Del equipo Del flaco Gareca En el campeonato La otra vez Marcó Roberto Nani Hoy marcaron Los dos delanteros O sea que Es bueno Me trajeron Para hacer goles Y ya empezaste a cumplir Sí, me trajeron Para sumar Obviamente Que el delantero Siempre tiene que hacer goles Por eso te digo Me voy muy contento Por partida doble Primero y principal Porque el equipo ganó Y segundo Porque ese gol Un penal Trote de partido Lo cobran Y bueno Después en el segundo tiempo Llegaron una vez Cometimos un error Y le hicieron el gol Eso tiene que salir En los periódicos No tiene que salir Vélez 2 Tigre 1 Tiene que salir Maglio 2 Y Tigre 1 Escote Escote Presiona Canio El envío largo Para Pablo Obis Sí, lo tiene Sí, lo tiene Sí, lo tiene Está por Anguila Ahora sí Auche Ah no Auche Pero cómo puede ser Frente al arco Auche Estolaba la pelota En la salida Otra vez El jugador Villavicencio La pagna Que no llega Marciar Que devuelve La tiene Peruginio Llega Vega Sí, la metió Para Canio Está habilitado El chileno Como viene Canio Señoras y señores Se ha salvado Argentinos Pablo Obis Ortigosa Canio Entró Tan feo Pero tan feo Se va Se va Sí, se va Se va Sí, una historia Que viene del partido En Tucumán Pero no sé Si aquí Ortigosa Se acordó De aquella historia Aquí le entró mal Le volvió justo La pelota Pérez Castro Y Ortigosa Fue al tobillo Es correcta La decisión De Pesota Está bien La roja directa Le queda la pelota Otra vez al cuatro Tiene Bogado Desde atrás Quiere Canio Va al final Está amonestado El chileno ¿No? Sí señor El único que tiene San Martín Y se va Sí, sí Y se va No tiene que echar Pesota Y se va Mirá vos Bueno A los 24 minutos Del primer tiempo Amonestado Por simular Y a los 37 De la misma etapa Por esta falta Contra Bogado Sí, va a disputar La pelota Pero lo golpea Desde atrás Abogado Canio Un fin de semana De gloria El anterior Un fin de semana Fatídico Este Canio marcó Tres contra Independiente Y aquí se va Impulsado En el primer tiempo Escoti de primera Para Bogado Que se viene Centro de Bogado El vino Centro Sí, sí Pavlovich La espalda La espalda le pegó A Noce Sí El de espalda Le pegó Increíble Increíble Este es Mercier Está cerca Argentinos Señores Va al equipo De vivas Por el primer triunfo En el campeonato Este Bogado La juega para atrás La metió para Canuto La levanta para Bogado Que va Viene Auche Viene Auche 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 Se le escapa a Gutiérrez La sacan de punta A Noce Este es de Muner Ya te va a quedar una Buiste Ya te va a quedar una Bueno, Gutiérrez Lo tiene que ir a abrazar A Noce Porque Noce Lo salvó dos veces A San Martín de Tucumán Y al propio arquero La tiene por aquí Peñalba 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 A veces Pegadita al pie La lleva Auche Enganche Y está Uy, qué lindo Enganche Y está No se puede creer No se puede creer Lo que sacó la anguila Iba a ser un golazo Se viene Urbano La tiene por aquí Mercier, Mercier Juega Auche Auche va Auche va Sigue Auche La marca de de Muner Auche Uy, qué lindo Enganche Auche Otro enganche más Auche Golazo Lo queda Gol 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 De Argentinos Qué jugada Que hizo Auche Qué bien Que define el pibe Ojeda Señoras y señores Argentinos Uno San Martín De Tucumán Cero Qué golazo Qué golazo Ya picó Auche Está habilitado Está habilitado Sí, sí El segundo Sí Auche Sí Auche Sí Auche Sí Auche Sí, sí, sí Ah no Auche Ah no Auche Se retira el número 9 Daniel Vega Y el número 20 Marcelo Perugini A la cancha El número 28 Nicolás Herrera Y el número 7 Gustavo Ibañez Cantero Otra vez Mercier Ya estaba llegando Para marcar Martín Herrera Enganchó Para adentro Para afuera Para adentro Le pegó Al Gol 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 De San Martín De Tucumán A los 24 minutos Lo hizo Herrera Argentinos Uno San Martín De Tucumán Uno Y este es Herrera Que entró bien En el encuentro Cantero por afuera Urbano Lo tiene Lo tiene Cantero Sí, sí, sí Cantero Sí, sí, sí Pero cómo puede ser Cantero Estaba el segundo Recalde para meterla Quiere en el área Pavlovich Quiere en el área Peñalba Gol Canuto Gol 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 De Argentinos Atrocó en el segundo Palo Canuto A los 28 minutos Argentinos Le gana otra vez A San Martín De Tucumán Esta vez por 2 a 1 El enojo de Vivas El enojo de Vivas Cuando vio los 4 minutos 4 minutos No nos pase lo mismo Que la otra vez Y son 6 cambios 3 minutos Merez Castro Con la pelota Por adentro Urbano Por adentro Va llegando Otra vez Urbano La bajó Urbano Urbano Torrico Ahora sí Ahora lo salvó Torrico Estamos llegando A los 49 Atención Viene de Munar Viene Villavicencio La meta Herrera Mirá el centro Que tiró Herrera Mirá Le quedó el super Superlatón Ibañez Gol 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 De San Martín De Tucumán Sí Lo hizo el superlatón Sí Lo hizo Ibañez A los 49 Otra vez Le empatan a los argentinos A los 49 Señores Argentinos 2 San Martín 2 Besota de buen arbitraje Marca el final Argentinos y San Martín De Tucumán Empataron 2 a 2 La figura del encuentro Mercier El jugador Del equipo de Vivas La emoción que te da Empatar sobre él ahora Pero somos conscientes Que volvemos a cometer errores No hacen goles tontos Y así va a ser muy difícil Pero bueno Con la actitud que le metimos Para remontar Creo que vamos por buen camino Creo que de los 4 minutos Tiene razón Pero no tiene razón En que el gol se hizo En un tiempo Donde no estaba establecido Porque si le hubiera dado 5 Estaba dentro del reglamento Pero él dio 4 Y si el gol fue en el minuto 49-10 Este Me parece que Hay un error Por parte del árbitro Para vos un partido especial Felicidad total Y esto sea como gusta Mato Aquí está Aquí lo tienen Con todos ustedes Le presentamos a Lanús Aquí está el recibimiento Para el club atlético Lanús Aquí está Este joven equipo Y buen equipo De su del día Hola negro ¿Cómo le va? Querido Enrique Hola Aquí está Aquí lo tienen Con todos ustedes Aparece el club atlético Boca Juniors Aquí está el recibimiento Para el último campeón De la República Argentina Aquí está Boca Lo auténtico perdura Como Toro Viejo Aquí lo tenemos Al manager de Boca Y aquí está El goleador de Boca Hola Martín ¿Cómo te va Palermo? Señoras y señores Cronómetro en cero Ya estamos viviendo Ya estamos compartiendo Con todos ustedes La presentación de Boca Aquí en la cancha de Lanús Frente al conjunto Granate Primera infracción Ya que tiene el partido Hay tiro libre Y corresponde Sobre el sector izquierdo Al club atlético Boca Juniors Pero está muy golpeado Pero para bien Sí, muy dolorido está Se quedó quieto Se asustó Pataglia Pataglia Gracián Se viene el Tano Viera Vargas Está lindo para darle de afuera A Colombiano Qué libre está Palacio Por izquierda Al centro El que llegaba de cabeza Era la flecha No ir Ahí saque de arco Para el Granate Boca se adaptó Más rápidamente Al terreno Encontró también La posición de sus hombres En este nuevo esquema Que presenta Por lo menos diferente A lo que había presentado Últimamente En un campo de juego Lanús Manteniendo los cuatro Del fondo Con tres hombres En la mitad De la cancha Que pueden llegar A ser cuatro También Y dos después Ramírez La metida larga Para que vaya Menende Atención Que se viene Con la pelota Ahora Si lo tira Está salido Está salido Está salido Está salido Cantalo 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 Está salido Y es gol Gol de Lanús Gol 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 De Lanús A los tres minutos y medio De este primer tiempo Está salido Lanús le gana a Boca Le gana a Boca En el arranque del partido Por 1 a 0 Una pelota enviada al medio El cabezazo De Menéndez Acá vemos como salido Concreta Después que Había pasado el ataque Y por la derecha Ledesma Sorprendiendo a todos Porque No permite Que llegue Forlín A la jugada Y tampoco permite Que Cáceres Interrumpa La acción de Salvio Que conquista el gol Acá saca Al arquero Observen ustedes Una pelota que pica Este es Ramírez La va a buscar Menéndez La va a buscar Menéndez Pero quien pasa Es el número 12 El Ledesma Es el lateral Mete el centro Anticipo de Sario Antes que intervenga El defensor de Boca Y adentro Menéndez A marcar Con infracción Es lo que está Marcando el árbitro La Verne Hay tiro libre Cerca del área De Boca Para el club Atlético Lanús Señoras y señores Ya está en el área De Boca Para buscarlo Para arriba Jackson Viera También está Pattioli Si también está Pattioli Aquí está desesperado El pato Bandansiri Sacando a su jugador De su área Y en el centro Si la peinan Cuidado Tira una chilena Espectacular Pero no alcanzaba Pattioli Será saque de arco Tampoco Menéndez Saque de arco Para Boca De todas formas Una jugada peligrosa Para Boca No Le va al envío No la pueden rechazar No la alcanza Menéndez Que había entrado Por detrás Aquí va González Ahora Freelar Que casi la pierde Con Rodrigo Palacio Por ahora No puede entrar El Tucumano Que ya se levanta Y el que se viene Es Velázquez Y la cambia Está libre Ramírez Atención Que va Valeri 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 Quiere cantarlo Quiere cantarlo Quiere cantarlo Quiere gritarlo Palo, palo, palo Palo Entraba muy solo Ramírez Para derecha Acaba de salvarse Boca Y lo tuvo Lanús Engancha hacia adentro Y derechazo Que devuelve El palo derecho De una bondación Y que había sido superado Por la trayectoria De la peleta En un partido Equilibrado En un partido Parejo Mucho más Próximo Lanús Acá la tiene Bataglia Este es el colombiano Vargas Libre está Ibarra Para derecha Sigue Vargas Libre está Alegro La sacaron Chapar Ibarra Es que si termina Había falta Había falta de Bataglia Ahora si el árbitro Va a cobrar Intracción Si la molesta Contra Bataglia No juega El próximo partido En esta no lo toca Bataglia Y en la otra Se lo coge Ahí No encuentra la pelota Sigue La pierna Peligosa Grupo Vieza Gracián Gracián Grupo Vieza Grupo Vieza El taro Y esto vale Y esto vale Y esto vale El taro Colocar Medía en mano Otra vez Gracián Lo tiene Vargas Bataglia de afuera La bomba de Bataglia Saque de arco Hablamos Mucha gente Pone Lanús Mucha gente En el borde del área Mucha gente Adentro del área Boca no puede Encontrar Con claridad La maniobra Hasta que desde afuera Bataglia recoge Ese rebote Y pone la posibilidad Muy cerca del palo Pero del lado de afuera Acá se viene Con la pelota Juan Fornín Gracián Gracián Bocio Si chiquito La hizo bien Esta el taro Se queda Bocio Con la pelota Y le dieron tiempo Porque Pararla con el pecho Girar Y pegarle Aquí va con la pelota Ahora Juan González Ya la tiene Ramírez Este Ramírez Valeri 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 Que quiso ser desviado Se quiso ser desviado En el camino Por adentro Por adentro va Vargas Ataca la tira El colombiano Rodrigo Palacio No irse a por área Y Barra para Vargas Para Vargas 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 De taco Para Gracián Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Era bueno La jugada de Boca Se lo pierde el taro Gracián Era saque de arco Para Lanús Que sigue ganando 1-0 Y va a la cancha Nicolás Gaitán Se retira con el 11 Leandro Gracián Y con el número 9 Martín Palermo Que va a la cancha Que va a la cancha Nicolás Gaitán Se retira con el 11 Leandro Gracián Y con el número 9 Martín Palermo Que va por el récord Ingresa por Ricardo Noir Acá la tira el grupo Bieza Dominando la pelota El tucumano La entregaba ya para Gaitán Gaitán la entregaba para Vargas Se viene Boca Se viene Gaitán Se viene Gaitán Se viene Gaitán Ahí está observando El Gui Rey Acá la busca Salvio Valery Valery Infracción de Vargas Hay tiro libre Para Lanús Va a tratar de cabecear Los dos centrales Le va a pegar esa pelota Valery Los centrales de Lanús Como marca Enrique Magalha Márquez Viera y Pacioli Ya están en el área de Boca Alasio se queda para la contra Le va a pegar Valery Palermo ya está libre para defender Viera Opsai, 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 Opsai No lo canto No lo grite No se abrace Posición adelantada Marca en línea Tiro libre para Boca El línea había levantado la bandera El línea había levantado la bandera Eso está claro Después del primer cabezazo Pero veamos si acertó Hay dos jugadores del anuncio en posición adelantada Uno de ellos Que es Menéndez Se está aprovecho de esa posición Palacio Se está tomando El sector Bueno Un médico lo puede explicar más, ¿no? Pero El sector de la clara O donde tuvo esas dolencias Donde le he pedido jugar gran parte de Va a Beatriz Le pegaba ya la pelota el jugador González Cáceres Entramos a jugar los últimos 15 minutos del partido Palermo ¡Gaitán! Bueno, señores 27 por 14 Ya está Beatriz en la cancha Se fue Palacio Lo miró feo después de esta Cruz Pobiesa Y algo también le decía Bataglia Reciera a Gaitán ¡Gaitán! Sigue Gaitán ¡Biatri! Acompaña a Gaitán ¡Biatri! Por el otro lado está Cruz Pobiesa Libre ¡Biatri! Se viene el Tucumano Se pone lindo el partido Rapid Palermo Palermo en el área Cruz Pobiesa que se acomoda Con la derecha Cruz Pobiesa ¡Gaitán! ¡Biatri! ¡Goshio! ¡Chiquito! Y como duele Chiquito Acaba de salvar a su equipo Sí, Chiquito La tiene ahora Blanco Le duele todo a Chiquito Se puso la que hay que poner El partido La sigue ganando La Núzula 0 ¡Qué tapada, Chiquito! Quiere entrar hoyos Antes del tiro de espina Para poder cabecear ¿Quién sale? Vale Algunos que la cabecea La desesperación Lo corrieron Después del índice Ya le echó A sube el día ¿Echó a sube el día? Sí Y se metió en la cancha Para parar Para parar el juego Ahí le está diciendo Se metió a la cancha Ahora le hizo sube el día Ahora Por eso le echó A sube el día Hay que ver si autoriza el cambio Y todavía no se hizo el cambio Ahora se hace Ahora se hace Y va a jugar sube el día Ahora se va a ganarlo Le va a jugar sube el día Vargas va Le va a jugar sube el día A ver Algo le ha pasado No quiere hacer mucho más tiempo Y Vargas también Se queda arroscado con Vargas Ahora en el diálogo Ahí se va Sigue, sigue, sigue Hablando de sube el día A la carne El centro al área Palermo, palermo, palermo Cuando la gente De la musgrita Que de la mano De sube el día Saque del arco Para el granate Lo que hizo Es cambiarlo de lado Porque ahora Del partido Pero de la mitad De la cancha Pero en el otro lado Tres más Se van a jugar Iskia Mira, dice Tres minutos Ustedes Mira, ahí está Le hace el montoncito Con los deditos Ustedes no tienen vergüenza Tres minutos nada más Con todo el tiempo Que hicieron Y acá le viene Mira, mira, está loco con el árbitro Está loco con el árbitro Está loco con el árbitro Ah, bueno Échalo, 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 échalo A ver Afuera Afuera Expulsado Uy, uy, lo corre Iskia Igual si lo corre No tiene chance De alcanzarlo Pero allá se va El entrenador de Boca Tres minutos Le dice ¿De dónde? Los cambios Le dice Bueno La Berni Expulsó A su del día La Berni Expulsó A Iquia Están al lado Viendo el partido Le va a pegar a ese balón Velázquez Estamos en tiempo cumplido Quiero contarle Quiero decirles Que acá ganó Lanús Sí Buena victoria del equipo De su del día Segunda derrota consecutiva De Boca en este campeonato Gol de Salvio Salvio le da la alegría Lanús Lanús 1 2 a 0 Regular arbitraje Del señor La Berni Fueron expulsados Los dos entrenadores Sube el día Y Carlos Iskia La alegría La alegría De Lanús La madre Qué bien El primer tiempo Jugamos más El segundo Lo fuimos A buscar todo el partido Por ahí No fuimos muy claros Pero Nos llegamos a empatar Está bien Que haya ganado Lanús No sé si está bien Tuvimos muchas chances Nosotros Por ahí No la supimos aprovechar Pero bueno Hay que seguir luchando Boca es creo El mejor equipo del fútbol argentino Porque lo demostró Salió campeón Y bueno Siempre es Un punto anímico alto Ganarle a este equipo Demostramos también Que además de jugar Muy bien También sabemos meter Y cuando hay que transpirar Y esforzarse También estamos ahí Siendo jugadores Tan jóvenes Como los nuestros Más algunos grandes Que mantienen la estructura Hoy demostraron Que están a la altura De la circunstancia Se la bancaron bien Para vos Cuando había que defender Ese resultado Que nos pusimos Enseguida nosotros En ventaja Lo defendimos muy bien Y cuando tenían que jugar Lo hicieron Con total personalidad ¿Fue mucho más La Rocha ¿Mereció ganar? No, no Para nada El que mereció ganar Fue Boca Tenemos un gran rival De frente Y bueno Llegaron una B Nos convirtieron Y después tuvimos Los suenes para empatar La que ganar El fin de semana Una jornada No volada Pero esperemos Tener un buen partido Y con el comentario Alternativa Aparece River Aparece el millonario Ya está River Ya está el conjunto local Que quiere seguir prendido Quiere ganar Y quedarse arriba En el torneo Bertolo Pica Ferreira Pica Fernández Pica Bambi Seguirá Bertolo Y es buena Seguirá Bertolo Y es buena Seguirá Bertolo Le quiso romper El arco Heda Puntazo Y afuera Venía para Gerlo Viene Ahumada Para atrás Buenanote Buenanote Para Diego La baja en el área Engancha Y está el gol De Buenanote Lo taparon Ahumada Ahumada Como viene Lo trabaron Con el Bencho Busto Con infracción Con plancha Habrá tiro libre Y no para tarjeta Jugada peligrosa Indirecto Marcado el árbitro Vamos a verla jugada Muy buen pase Ahumada Solo Se filtró Buenanote Recibe control Hace todo bien Después Sin derecha Dicho metafóricamente Se ve obligado Un remate Muy complejo Para mí no me falta Sinceramente Lo mismo pensaba Borruchaga Por eso se enoja Con Pompei Y la grita La acción La acción parece Durísima Pero va Lealmente No va con la plancha De ninguna manera Bustos Y llega antes A la pelota Los gritos Del Mecho Bustos Fueron para Pío Buenanote Es tuyo Cuando se va por allá Habrá tiro libre Para River A ver si levanta La mano No el árbitro Porque había señalado Primero Una manito arriba Para mí Marcó directo Pero Bueno Habrá tiro libre Entonces para River Acomulando a Belairas Habrá tiro libre Para River Es directo Le va a pegar a Belairas Tres goles De tiro libre Tiene en primera A Belairas Y va por el cuarto A Belairas A Belairas Gol Gol De River A Belairas Y el cuarto gol De tiro libre En su carrera 36 minutos De este primer tiempo River le está ganando Banfield por 1-0 El enojo de la gente De Banfield Con el árbitro claro Y ha levantado la mano Exactamente Pedían que fue en directo Por eso se enoja a Lucchetti No Desde el momento Desde el momento en que se puso La pelota Después del aerosol No levantó más la mano Lo que le reclama a Lucchetti Es que apenas marcó Pompey levantó la mano Apenas sancionó la falta Pero después quedó claro Que no era en directo Hay amarilla para Lucchetti Está ganando River Gol Ahora Lucchetti no hace ningún esfuerzo Porque Lucchetti Quedó convencido Que era en directo Eso no quiere decir Que hubiese llegado A la pelota Pero es el reclamo enfático Está muy enojado Lucchetti Vamos a ver toda la acción Aquí se marca la falta Insisto Para mí no hubo falta El árbitro Sanciona El empujón Y ahí levanta la mano Como marcando un indirecto En ese punto tiene razón Lucchetti Y aquí es donde confunde Pompey Todo lo demás Pareció claro Pero se quedó con aquella imagen Que da la confusión Por supuesto Y ahí el reclamo De Lucchetti Lucchetti no hace ningún esfuerzo Pensando que es indirecto Y no lo hace realmente Ahora ahí no tenía La mano levantada Pompey Ya en ese momento Desde que puso la pelota Marcó con el aerosol Y sancionó con el silbato Dio la orden con el silbato Ahí nunca levantó el brazo Viene River para jugar El segundo tiempo Y viene el ogro Con Guiñito, la cámara y todo Ahí está Fiona Está Fiona en la tribuna Esperándolo Ahí lleva Lucchetti Lo mira de reojo al árbitro Sí, no sabés la calentura Que tenía cuando terminó Mirá la carita Mirá la carita de Lucchetti Lo mira de reojo al árbitro No levanté la mano En ningún momento Dijo ahí Pompey Eso no es cierto Levantó la mano Dice Burro No hay quien le dijo Sí, sí El pitazo de Pompey El partido se ranuda En el Estadio Burmental Está ganando River 1-0 Modificaciones en el conjunto local Marcelo Benedetto No hay cambios Pablo En la visita Marcelo Ginka No hay modificaciones Para la segunda parte Despejaban a media Recupera la pelota Ahora Banfield Y así Los hinchas del taladro Calientan los equipo Abratilo de esquina Llegar al envío Espera Ferreira Banfield quiere Llegar al envío Sobre el área La van metiendo Se va cerrando Pasaba la pelota Se lo pierde increíblemente Solo Absolutamente solo López de cabeza Le echa fuera Muchas veces Se ha salvado River Y sigue ganando El millonario Por 1-0 Y le va a pegar Mauro Le va a pegar Rosales Sobre el arco Para complicar la vida Lucchetti A ver A ver que hace Rosales Y da Rosales Vete pasado Oh Lucchetti notable Busca Sánchez arriba La sacan del área Impresionante La respuesta del arquero Terminan Marcando una infracción En ataque finalmente Pompey El turno del ogro Y las máscaras Que comienzan a colocarse En la platea Aplausos Para Mauro Rosales Camiseta número 7 Y el grito de la gente Ogro, ogro A la cancha Entonces el 23 Fabiani Segunda modificación En River Retribuye con aplausos Rosales Al hincha La ogro Manía De los hinchas De River Con Fabiani Le va a pegar Villagra La pide ahumada La mete Villagra Para Fabiani Pinche y media vuelta Mete Fabiani Va para Buonanotte Buonanotte Se la perdía Para el medio Falcao Se puede creer Lo que se ha perdido A River Habrá saque de arco Y entre otras cosas Fabiani contagia También por esto Porque lo primero Que hace en la cancha Es muy bueno Aguanta La pelota Y juega un pase De espaldas Notable para la llegada De Buonanotte Por el medio Va Falcao Es para el gol Justo en el cierre Justo Víctor López Para molestar El remate de Falcao Muy buena La intervención De Fabiani Bueno El centro De Buonanotte Y también merece El elogio La actitud defensiva De Víctor López El lateral Va a ser Villagra Y le va a quedar A Fabiani Mirá lo Falcao Y está el segundo Va para Falcao Está el segundo Gol 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 De River Puntera Fabiani para Falcao Y el segundo 38 minutos De este segundo tiempo Le quita el partido River River puntero Del campeonato Le gana Banfield 2 a 0 Inesperadamente Se encuentra con una situación River Que no estaban los planes A esta altura del partido Y con el trámite Que tenía el juego Lateral Hasta aquí Parece que no va a haber Ningún problema Villagra Míralo Falcao Sígalo Ya se escapó de De Vaca Fabián que mete un pase Perfecto De Vaca había salido Hasta allí con Falcao Para que no peinara Falcao Esperó el momento justo Fabiani Le entregó mansamente La pelota Y Falcao Se tomó todo el tiempo Necesario para definir Un pase con Caño Incluido Sobre Víctor López Muy buen pase De Fabiani Y la perfecta definición De Falcao Para River Hacerse de un partido Que nunca lo tuvo Como dominador El pintazo de Pompei De flojo trabajo Se ha terminado El partido Lo monumental Ha ganado River El puntero del campeonato Ojeda Ha sido la figura Del partido River Le ha ganado Banfield Por 2 a 0 Gonzalito Bergesio La marca de Alayes Apareció Por fin una jugada De calidad Entre tantos pelotazos Que bien la hizo Barrientos Veamos El toque hacia el costado Se la van a dar ahora Solari a Barrientos Ahí está Amaga De largo 2 Buen remate Y la gran respuesta De Andujar Que achica Solari Gira Solari La hizo bien Solari Pasó el linecito El toque viene para Barrientos Se juntaron los dos zurdos Amagando Barrientos Busca su perfil Acá está Barrientos Barrientos Andujar Que pelota difícil Se había abierto de pierna Botinelli Otra vez Barrientos Busca por abajo Bergesio que aguanta Barrientos De atrás Benítez Alcanzó a pescar la pelota Berges La figura de Sedai Desde el fondo Otra vez Benítez Echa con Torre Que no le da distancia Otra vez Sedai Atención con Barrientos Sí, sí, sí Cayó mal, eh Quedó dolorido Aparentemente La rodilla me parece La rodilla derecha Atención Lunati paró enseguida El juego Y pidió el cambio Te digo, eh Puso señas para el cambio Una jugada Curiosa por cómo Ahí, ahí solo Ahí se enganchó Ahí se enganchó Cuando giró Solo, solo Se pararon inmediatamente Mira, levantan las manos Tres jugadores al mismo tiempo Cuatro Cinco Y Lunati Y Lunati que enseguida Allí está la confirmación Del cambio Entonces Ingresa con el número 15 En San Lorenzo Alejandro Gómez Reemplazando al 10 Pablo Barrientos ¿Sabes cómo te extrañamos? ¿Cómo quisiéramos que estés adentro? Se acomodó Orión la barrera Benítez Le rebotó en el pecho A Santana Insistirá Sánchez Prete Se acomodó Sánchez Prete Aparece de nuevo Santana La recibe Unzo Pérez Entra en centro De la gata ¡Gol! 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 ¡El estudiante! Llegó Cristian Celay Gana estudiante 34 minutos Como para no festejar No pasa más nada de nada Uno a cero San Lorenzo Allí va el pase Hacia el costado Son todos los hombres de San Lorenzo Que marcan Los dos zagueros Y no hay marca para Celay Que está detrás de todos Allí aparece Justamente el ex jugador De Huracán Para meter ese frentazo Que pone arriba A estudiantes Que no había hecho nada Para ganarlo Es cierto Pero que convierte En una buena acción Donde San Lorenzo Dejó descuidados A los hombres que atacaban Solamente dos defensores Y cuatro hombres Que buscaban el gol Bottinelli Que le venía ganando A Gastón Fernández El rechazo Le cae a Sánchez Prete La pide Bocelli Por abajo Acá va Bocelli La gata Valaria Benítez también El centro que viene ¡Eh! Se la sacó su compañero Justito Enzo Pérez Se la sacó a Sánchez Prete Será lateral Para Estudiantes El lateral Es para Estudiantes De La Plata Lo hace Benítez Devuelve Gastón Fernández Acá está dominando Otra vez el chino Benítez Vendrá al centro El cabezazo ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes! ¿Pero quién lo hizo? Saltaron cuatro Bocelli Santana Bottinelli Santana finalmente en contra Gana Estudiantes Dos a cero ¿Quién diría, no? Benítez Qué buen taco Que metió Benítez La gata Fernández La tira adentro Se la hay Está esperando Vete el taco Bocelli Vita por John Brillante Sensacional Era Sánchez Preto El que metía el taco Ahora sí Estudiantes Está justificando ¿No? Con tres o cuatro Ataques consecutivos Importantes Todo el poderío Ofensivo de golpe Le tiró Estudiantes A San Lorenzo Se terminó Se terminó el primer tiempo Pablo Lunati Dice que ha concluido La primera etapa Goles de Celay Y Santana en contra La victoria para Estudiantes Dos a cero Frente a San Lorenzo Problema por Santiago Solari Silveira con el número siete Por el veinticuatro Cristian Chávez En San Lorenzo Vamos a hacer una aclaración Además de la confirmación De la noticia De la rotura De ligamentos De la rodilla derecha Sí De Pablo Barrientos Que no va a ser trasladado A Sanatorio Mitre Sino que va directamente A su casa Y los estudios Se le van a realizar mañana Para confirmar Simplemente El tema de la operación Benítez prepara el centro Tiene que ir a Lalles Espera a Boceni También el centro Que viene ¿Qué pasó ahí? No pasó nada A Boceni Camino Orión Veamos El tiro de esquina El cabezazo Que va hacia el medio Está en Sancho Frente y Ledesma No No Santana Lo marcaba Anceleri Otra vez para Boborin Le hicieron bien Sacó el centro Pasado para el Kuki Se le escapa Andúja Lo tiene Silvera Por esto no fue gol Mirá Por esto Apenas Se le escapa la pelota Sencillamente al arquero Fue el centro de Boborin Silvera Casi yéndose hacia atrás Alcanza a pegarle bien Con la cara interna Del pie zurdo Veamos la proyección De Boborin Que no ha hecho un mal partido Se le escapa Andúja Entre el defensor Y el arquero Mete la pelota Silvera Sánchez Prente Roseli Viene Enzo Pérez Va Enzo Pérez Pasó Enzo Pérez Surde y gol Enzo Pérez Surde y saque de arco Pero que bien que le hicieron La hicieron muy bien Es cierto Jugada de alto Gesto técnico Ya Estudiantes Justifica la victoria Sin ninguna duda Enzo Pérez Se engancha Hace pasar de largo a Tula Que se había cerrado Y sobre Botineri la manda lejos El toque viene rápido De Santana Parece a falta de alas Santana y al arco Santana Alcanzó a tocar a Andúja Se la tiró de esquina Si, si Si no la clavaban en el ángulo Que bien Que buena atajada Pelotas te van a molestar Primero va Galván a la cancha Choco Torres Ya se prepara Galván Lo dijo Ruso Levanta el Chaco Sale Andúja Sale Andúja Se le escapa Andúja Vergesio Gol 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 De San Lorenzo Pero que error de Andúja Otra vez Esta vez apareció Vergesio El anterior se viene Y no fue gol de milagro Aparece Gonzalito Vergesio Y le pone suspenso al partido Estudiante 2 San Lorenzo 1 Desesperado Levanta el estudiante Tiene el final Y se lo dan Pablo Lunotti De regular arbitraje Anuncia Que ha ganado estudiante Primera victoria en el campeonato Con goles de Celay Santana en contra Le ganó Saúl a San Lorenzo Gonzalito Vergesio El gol para el equipo De Miguelito Ruso Figuras Sánchez Prete Y Alayes Para estudiantes Nos dormimos Con ahí un córner La segunda jugada Y bueno Después igual en contra Pero Pero bueno Hay que estar tranquilos Vamos a salir de esto Se vinieron con mucha gente arriba Y por ahí eso nos llevó A por ahí A retrasarnos un poco Las líneas Y creo que terminamos El partido por ahí Más apretado De lo esperado Nos golpeó mucho La salida del Pitu Y Estábamos jugando bien En un partido controlado Yo creo que hoy Llegaron dos veces Tres como mucho Nos metieron dos goles Así que hay que Hay que corregir errores Es un ruido La rodilla Sentí un dolor Impresionante ¿Qué es lo que me dijo? Que él creía Que eran los cruzados Señores Las posiciones Nos muestran En la punta Añubes River Colón Y Godoy Cruz Con siete puntos Cada uno Bueno, hoy tenemos Que agregar los promedios Del descenso Como vemos En promoción Rosario Central Y gimnasia Grima La Plata En descenso directo San Martín del Tucumán Gimnasia Grima De Jujuy En la próxima fecha Vamos a ver San Lorenzo Con River Boca Con Huracán Gimnasia Grima La Plata E Independiente Racing Argentinos Yubels Colón Justamente Dos de los punteros Bueno Vamos a ver el mejor gol No fueron muy buenos Los goles de esta fecha De todas maneras Esto arranca A la mitad de la cancha Un pase de Mercier Se va ubicando Auche Bueno Gana una vez Se frena Gana dos veces Se frena Gana tres veces Toca Y os queda apenas Desvía la pelota Bueno Nos estamos yendo Última referencia Más del 40% De los goles En estas tres fechas Han sido producto De alguna pelota detenida Incluyendo también Los penales Y los tiros directos Demasiado Por encima Del promedio Que es un 30% Mucho En algún momento Alguien decía No, esto no vale la pena Trabajarlo Ni perder el tiempo Precisamente Buscando una jugada De ese tipo Pero todos Trabajan en ataque También trabajan en defensa Sin embargo Estamos arriba del 40% Por encima del promedio Que está en el 30-33 Bueno Mientras sociólogos Analizan el fenómeno Fabiani El que inventó Las máscaras de Schreck El que tuvo la idea Ya llegó al primer millón De dólares Quiero valorar El juego de Cruz Que gana Pero intenta jugar por abajo Ya había mostrado algo En el campeonato pasado Con Coca La idea está mucho más fuerte Más consolidada Y los resultados llegan Me parece que no es Consecuencia de la casualidad Muy bien Nos vamos ¿Está bien? Chau Nos vamos señores Muy buenas noches Que lo pasen ¡Suscríbete al canal! Vamos a Independiente Acá está el dueño de Avellaneda Que ganó el clásico Recibimos al Lobo también Qué recibimiento para el equipo de Badeloni No es para menos Acá está Gimnasia, acá está el Lobo Y nosotros nuevamente en el bosque Otra vez Mesera para el tiro libre ¡Gol! ¡Gol es Gimnasia! Todos, todos fueron con el Papa Apareció el paraguayo Maldonado Segundo gol en el torneo Ya le había marcado la luz Gana Gimnasia 1 a 0 independiente 25 minutos del primer tiempo Juega para el tiro de esquina El centro que va a venir Sacaba Núñez Le cayó la pelota ¡Gol! 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 Perdón Le fue un tragonazo Ahora sigo ¡Gol! 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 a Romero Sebastián, le voló el arco después del rebote a Juan gana que plaza a 2 a 0 Independiente en el minuto loco 22 del segundo tiempo y en un momento en que Gimnasia estaba siendo presionado por Independiente pide la pelota al árbitro de buen arbitraje y aquí en el bosque gran victoria de Gimnasia que se trepa a lo más alto de la Pabla que pelea para escapar del descenso y ha ganado a Independiente 2 a 0 con goles de Maldonado y el Chiron a Romero y ha ganado a la Pabla por lo tanto Alex Boca uno de los mejores futbolistas de este arranque del campeonato parece de Santiago Silva pero no lo es 42 del primer tiempo, centro de Broghi y es Bragueri en contra y que abre el camino para Banfield que ya había ganado en esta cancha 1 a 0 contra el Pincha Bertolo, Zarif comete infracción ya tenía amarilla y Alejandro Sabino le va a marcar el camino de salida expulsado el turco Zarif por dos infracciones contra el niño futbolista esta es la primera contra Bertolo aquí Nico toca el balón Zarif derriba a una de las figuras del partido que 3 minutos más tarde deja su sello en el marcador en 5 minutos central perdió el rumbo perdió el control perdió el partido a los 40 iba 0 a 0 a los 45 estaba 0 a 2 y con uno menos así le habló Sabino Alfaro que ya dejó de ser el entrenador de Rosario Central segundo tiempo Caraglio engancha y la saca en la línea Nasuti tras el toque de Eki González a la cancha James Rodríguez 17 años el colombiano es el extranjero más joven en debutar en la Argentina y mirá lo que hace Jaimito la cuelga del ángulo Jaimito 30 del segundo tiempo primer gol en su segundo encuentro en primera no saca bien Choy el balón pega a Ambroji y dónde la mete James Rodríguez imparable para Fatura Brown así de calientes estaban los hinchas de Central el tiro libre para Banfi le pega a Nasuti con las piernas del Diego las que le cortaron en el Mundial como en el comercial del grande T no no le pega a Nasuti que se ríe la tira siga por arriba podría haberle pegado a Nasuti con sus propias piernas ¿no? va a descontar Central último minuto gol de Guillermo Ennio Burdiz o sea el hermano menor de Nico hoy en Inter antes en Boca salió mal Luquetti como en el 2005 pero atajando para Racing en este arco en un gol que dejó a la Academia de Rivarola fuera de las Copas Internacionales Mano Manfield 3 a 1 estábamos jugando me parece que mejor hasta el gol pero bueno igual nos condicionó el árbitro lo del árbitro es vergonzoso yo la verdad que no me tocó nunca un árbitro así esto hay que hacer algo porque no atenta contra el juego atenta contra el fútbol está bien de la bueno yo no puedo hablar pero voy a tener problemas se hizo un buen gol y sacamos los los tres puntos que era lo más importante tocaron fondo quizá hoy no sin palabras sin palabras la verdad que jugando así no no puede seguir nunca ¿es replantearse muchas cosas? muchísimo muchísimo si queremos seguir en primera división muchísimo el que viene el que toca es Morales es interesante el partido pedazo porque los dos proponen atacar inclusive dando ventajas defensivas el bati la bajó bárbaro el bati la arribé Iván y Morales lo perdió Morales no se puede creer yo no encuentro explicaciones lo que perdió el 10 por favor Bel estuvo el primero aprovechando las falencias defensivas de un rival que sabe a jugar de igual a igual inclusive en Liniers la presión de Godoy Cruz Encina que la levanta buena para Borguelo el memo el memo el memo centri Caruso centri Figueroa lo perdió que clara que nítida Zapata pasó Cubero corre Morales pica López viene para López Morales solo Morales solo Morales solo espera el bati Morales 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 lo perdió de vuelta Morales otra vez es para agarrarse la cabeza y lamentarlo en 28 la más clara es de Vélez afirmará su momento la Rivey llegó Domínguez viene el centro gol López gol de Vélez de Rodrigo del Uruguayo de López nueve minutos llegó el momento del Uruguayo uno para Vélez nada para Godoy Cruz el centro que va a buscar Hernán Rodrigo López en la zona de influencia de Dutari y del arquero cabecea casi en el área chica no hay una buena salida por parte de Ibañez allí cabecea Hernán Rodrigo López pierde Dutari pierde Godoy Cruz cuando mejor jugada el conjunto mendocino por el Uruguayo Morales López apertura viene por la izquierda Papa se suma Papa viene Papa saca centro gol Maxi gol de Vélez gol de Maxi Morales el primero con la B diez minutos qué tramo para Vélez gana dos a cero primero los nueve ahora los diez y la campera me parece que vino bien en Gareca o no hace efecto mirá el Turu Flores cómo canta las canciones de la hinchada sí, sí, sí colabora permanentemente con Ricardo Gareca es un hincha más en el banco el suplente Rodrigo López en Ganchela va a tocar para Morales 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 Vélez gol gol de Vélez de vuelta a Morales el toque de López la definición del diez el Liniers ruge el equipo del Tigre tres para Vélez cero para Godoy Cruz reivindicación de Maxi Morales para el Uruguayo para su compañero resistido miren qué bien la hace Hernán Rodrigo López como buen delantero tiene el arco entre ceja y ceja pero él gira y siempre tiene un pase más para un compañero mejor ubicado Maxi Morales con espacios puede liquidar la historia ya marcó el segundo ahora marca el tercero olor a partido liquidado en Liniers por diez minutos fatales de los mendocinos se va a ir Hernán Rodrigo López el reconocimiento de la gente de Vélez para el delantero uruguayo por los goles por la actitud ingresa con el diecinueve Roberto Nani hace media hora lo insultaban de arriba abajo claro hizo un gol asistió en otro y ahora le reconocen todo lo que no le reconocieron en un año esperando a Nani esperando a Nani Aguirre Cubero trabó con fuerza eh Aguirre me parece fuera Aguirre afuera afuera no queda otra que roja directa amarilla no por favor doble patada primero una patada descalificadora y cuando Cubero está en el piso le patea la cabeza vamos por la segunda victoria consecutiva papá papá gool el bati gol gool de Vélez llegó el del bati Larribe 32 minutos con hambre Vélez 4 a 0 ante Godoy Cruz lo gana bien Vélez otra ovación aplauso de toda la gente de Vélez para el número 10 para Maximiliano Morales ingresa con el 20 Ramón Ocampo Larribe que buen cabezazo del bati papá en zona de fuego papá 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 toca y Nani la sacó Ibáñez era el de Nani era el quinto esto sigue igual Figueroa tiene Figueroa centro para Aguirre lo perdió Godoy Cruz ni esta ni la del final le salió al tomba señoras señores final del juego en la Malphitani 4 para Vélez 0 para Godoy Cruz el mejor Maxi Morales malo lo de Favale ganó el equipo de Gareca jugamos de local en todas las mesas Termidor Pasión Argentina Ricardo el segundo tiempo soñado si la verdad que jugaron muy bien ¿Soneas con poder ser campeón con esta camiseta? si la verdad que si para eso estamos para eso estamos jugando todos los fines de semana entrenando esperemos bueno de a poco seguir de esta manera tenimos 7 partidos sin perder no se puede jugar todo el torneo sin perder en algún momento iba a llegar que bueno que fue contra un equipo que pelea el campeonato después de la derrota ante Banfield el entonces entrenador de Rosario Central Gustavo Alfaro le manifestó a un directivo que tenía fuerzas que se sentía íntegro como para seguir la conducción de Rosario Central sin embargo Quiroga ¡Gol! 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 ¡Gol de Nubes! La bajó el plato Esquiab y rebote Quiroga ahí adentro gana la Nubes 7 minutos en el primer tiempo 1 a 0 Empezará otro partido ahora La alegría de Quiroga Por haber marcado este tanto En la apertura del partido Y sacando provecho de una pelota detenida Vamos a ver si estaba habilitado Quiroga Prestemos atención al hombre que está En el último lugar de Colón Para medirla al milímetro Yo creo que está en la línea de Ferrero Es el más retrasado de los jugadores de Colón Después recibe, controla Y define con mucha violencia Ante la presurosa salida de Pozo Que no pudo hacer nada por evitar Perdió Pizzo, se quedó a Fuertes Acaba Fuertes, se toca adentro Rivarola, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! La juzga del Pirulo Rivarola Estampando, acabando el empate 35-30 Y un cicolor, está en 1 a 1 No pasamos nada de nada Nada Absolutamente nada ha pasado en el partido Y hoy perdió la pelota en la mitad de su propio campo Y eso suele ser inconveniente Y puede ser fatal Pizzo, posiblemente uno de los dos o tres mejores jugadores de la cancha En una salida En una salida poco apresurada Pierde la pelota Y nace la réplica Pase bien profundo Ahí recupera Rivarola Ante la salida de Pizzo No llega Schiavi a marcar Ese paso perfecto Otra vez para el lateral izquierdo de Colón Muy bueno el paso de fuerte Porque Amagui era a la derecha Y cede a la izquierda Y Rivarola define cruzado Imposible para Perata Una excelente definición De Rivarola Que sacude a Ñuls Mostaza Merlo está muy cerca De ser el técnico de Rosario Central Hoy los dirigentes de la institución Canalla Estuvieron reunidos en Buenos Aires Con el ex entrenador de Racing Reinaldo Mostaza Merlo En Tucumán San Martín Recibía a Tigre Marcelo Fabián Perugini El primer tanto del partido Los 21 Carlos Luna Lograba igualar las acciones El festejo de su entrenador De Diego Caña Ahora el partido quedaba 1 a 1 Hasta que a los 10 minutos del segundo tiempo Bolazo de cabeza de Carlos Luna 2 a 1 Se ponía el encuentro A favor de los visitantes Cuando parecía todo Quedar en manos de Tigre Tiempo adicionado 47 minutos Mientras veíamos El tanto de Carlos Luna En tiempo adicionado 47 minutos Marcelo Quinteros Aparece Otra vez Sosa Mercado Y Andro González Buena pelota para Mercado ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de la cadena! ¡Qué maniores siguieron! Se juntaron Sosa y Mercado Cabezazo de Lucero De cobrar señores Está ganando Racing Está ganando la academia Y por 6 minutos El segundo tiempo Racing Le gana Argentinos Para 1 a 0 ¿Qué golazo hicieron? Mercado de 4 Y Sosa de 8 Dos agueros centrales Armaron una pared Pero como si Se entendieran Toda la vida Jugando en esos lugares Ahí están los dos Mercado Sosa Mercado Aparece Leandro González Goble pared Y la mente Lucero Que hizo la diagonal Desde la izquierda Hacia el medio Una jugada bien laborada Se ensucia ahí Con el esfuerzo Y ojeda para negarle El centro de mercado Pero ya Lucero Había hecho el trabajo Que cualquier mediocampista Lateral Tiene que hacer Cuando llegan al envío Y la mente Quiroga Al envío sobre el área ¿Dónde salió el arquero? Está ¡Gol! Pablovich ¡Gol! ¡Gol! De Argentinos 47 minutos 20 segundos Tiempo ¿Dónde salió el arquero? Gana Pablovich Presiones culpas De la gente De Racing Empata Argentinos Sobre el final Casi 48 Caruso No lo puede creer Racing No lo puede creer 1 a 1 En el tiempo adicionado Al carro Al empatar El bicho De la paternal A ver Campañolo queda expuesto ¿Pero hay falta? No, yo no veo foul Esto es lo que cobra Furchi No veo foul Contra Pavlovich Después viene el centro Campañolo sale demasiado lejos Sin sentido Tiempo de distancia Demasiado lejos Termina chocando Contra un propio compañero Y Pavlovich De cabeza En realidad La mete porque Campañolo no estaba en el arco Pretendía hacer eso Una habitación Un compañero Más cercano al arco La precipitada Aguanta bien pasó Leguizamón Que va por afuera Leguizamón La marca Desde Sábato Al chavo Leguizamón ¿Habrá tiro de esquina? Sí Tiro de esquina que favorece a Arsenal Señores Marca con ayuda De Sábato y Celay Y este tiro de esquina Y este tiro de esquina Para Arsenal ¿Por dónde anda Mosquera? A ver Unglesit Va el ruso también Para buscarla Aquí el Castelllione Centro cerrado Gol Gol De Arsenal A los dos minutos La peinó Mosquera Señores En los dos minutos Gana Arsenal 1-0 Gol de Mosquera Sobre Estudiantes El centro fue muy bueno Y fue ahí Allí va Mosquera Sin marca El cabezazo hacia abajo Sorprendido Andújar No opone Demasiada resistencia Al arquero Desde el vestuario Está ganando Arsenal Leguizamón Frente a la pelota También está el jacuzzi Atención Viene Josimar Viene el ruso Gresic También está Categrione Matos en el segundo palo Me gusta Matos En el segundo palo A ver Leguizamón Mosquera Gol Gol Y Arsenal A los 23 minutos No la tocó nadie Lo hizo Leguizamón Señores A los 23 Arsenal Le gana 2-0 Estudiantes Nadie toca la pelota La pelota pasa Entre las piernas De Celay Y se mete Arsenal gana 2-0 El resultado El resultado tiene que ver Con el desarrollo del partido Un equipo que ataca Que sigue buscando Y otro que no sabemos A qué juega Como estudiantes de la plata Sena Si la cambiás Si la cambiás Está el gol Cambiala Si solito Yacuzzi Si si el gol Si el gol Yacuzzi 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 ¿Qué pasó con Alayes? Amonestado Alayes, me parece que lo va a echar Cobrá full, le dijo Lo que le faltaba a estudiantes, ¿no? Veamos lo que pasó con Alayes Alayes le hace un gesto al árbitro Recibe la tarjeta amarilla Y le sigue hablando Le sigue diciendo que le cobre algo Collado se da vuelta Y saca desde la parte posterior de su pantalón La tarjeta roja Expulsión para Alayes Dos minutos del segundo tiempo Tercer cambio, último en estudiantes A la cancha, José Luis Calderón Que va a cumplir 39 años Se retiró Ramón Lentini Levanta la cabeza Galván La metió para Caldera Caldera de primera Calderón, otra vez para Salgueiro Mirá cómo cambió Calderón, Calderón Justito se Pizzerano Viene Salgueiro Para Calderón Sí, Calderón Sí, sí, Pérez Sí, Pérez Sí, Pérez Gol, gol, gol 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 Los estudiantes Lo hizo el Sopérez Buena definición del 8 Escena 3 Estudiantes 1 Es Sábato Pica la pelota Viene Calderón Está visitado Sí, sí Viene Calderón Viene Calderón Sí, sí Calderón Calderón Tapó Campestrini Caldera para atrás No hay nadie No hay nadie No hay nadie Campestrini La gente aplaude a Calderón La gente aplaude a Calderón De pie Va Carrera Pasó Carrera Y se viene Arsenal A ver Saba por adentro Saba por adentro Llega Le Guizamor ¡Oh, la duja! Expulsado Galván ¿Calván expulsado? Expulsado Galván Algo le dijo al pasar a Collado también Ah, muchachos Pero qué tardesita ¿Por qué no se callan un poco y juegan? Increíble Si fue increíble lo de Alayes En un momento de reacción de estudiantes Con un hombre menos Esto es ya Inentendible Se florea el equipo de Berneros Señores y señores El señor Collado De correcto arbitraje Marca el final Ha ganado Arsenal Por tres tantos Contra uno Frente a estudiantes La figura del partido El jugador jacuzzi Saludá, saludá, saludá 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 Sabíamos que era un equipo Que lastimaba el pelota parada Y en dos minutos Hicieron dos goles Pelota parada Son errores Que ya un equipo Supuestamente maduro Como tiene que ser el nuestro No lo puede cometer El técnico Pone lo mejor que hay En ese momento Porque nos pregunta a todos Y todos queremos jugar Entonces bueno Acá hay que Hay que cerrar la puerta Y hacer una charla En la interna ¿Tenés la camiseta Que usó el Papu Gómez El campeonato pasado ¿Y un poco de su magia también? No, no La mía Cada uno tiene Su forma de jugar Yo tengo la mía Que hasta ahora Me está yendo muy bien Señoras y señores Aquí está Aquí lo tienen Con todos ustedes Aparece el club Atlético River Plate Aquí está El equipo Misionario Hola Kuki ¿Cómo le va Silveira? Señoras y señores Aquí se viene Boedo Aquí se viene San Lorenzo De Almagro Aquí la tiene Solari El que la marcaba Era Oscar Humada El que sale a presionados Augusto Fernández La entregaba Aureliano Torres Venía para Solari Se viene Vergesio Se viene Vergesio Silveira por adentro Silveira por adentro Silveira por adentro Vergesio 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 Santana Gol 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 De San Lorenzo Gol de Bodo Apareció Santana River no tocó la pelota San Lorenzo San Lorenzo de Almagro Ya le gana River San Lorenzo 1 River 0 Atención que González Tiene goles de tiro libre El arquero está jugando Sobre la izquierda González Cantalo 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 Gol 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 De San Lorenzo de Almagro Abriendo el centro de Aureliano Gol 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 Gostineli Gostineli Cantalo 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 Gol de San Lorenzo de Almagro Gol de Gostineli Gol de Bodo Gol De San Lorenzo de Almagro Gol de San Lorenzo de Almagro Aquí la tira Augusto Fernández Siga Augusto Siga Augusto Siga Augusto Para afuera estaba Rosales Que bien la hizo Augusto Este es Rosales Este está Augusto La busca para el cabo Tiene el gol Bueranote Gol 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 De River Silvina Gol Y a ver en que termina A ver en que termina Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale A ver si lo canta 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 Si lo canta 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 GOOOOOOOL 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 Es a Lorenzo de Almagro Aureliano si la peina en cuidado Y el arquero Uy 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 cuando caiga esa pelota en el área El Kuki no, el Kuki si el Kuki Gol 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 De San Lorenzo de Almagro Gol del Kuki si, el Kuki es El Kuki es Andrés Silveira Señoras y señores aquí en la cancha de San Lorenzo de Almagro Ganó, goleó, goleada histórica Es el 57 que San Lorenzo no le ganaba 5 a 1 Ahí estuvo Atlético River Plate Gran goleada de San Lorenzo Bueno, ya van a ver la jugada, ¿no? De todas maneras acá está uno de los que contribuyó a que en segundos nada más, casi, estuviera San Lorenzo de Almagro en ventaja Pero quiero retrotraerle un poquito En primer lugar, ¿cómo está su familia? Muy bien, muchas gracias Yo la respeto muchísimo, son viejos conocidos de los cuales hemos aprendido mucho también, ¿no? Muchísimas gracias ¿Tiene hermanos jugando? Sí, Esteban está jugando en el Almería en España y David está jugando en Ecuador ¿Qué trajo del fútbol europeo? ¿Qué le dejó? Bueno, muchos recuerdos seguramente, ¿no? Y toda la experiencia que te dan las distintas experiencias, ya sea en el fútbol español como en el italiano Para aprender, aprender muchísimas cosas de fútbol que uno no sabía antes de irse, ¿no? Pero que las puede trasladar, las puede imponer en el fútbol doméstico, en el nuestro, en el fútbol argentino Sin duda, toda la experiencia que me ha tocado vivir, uno la vuelca incluso sin darse cuenta, ¿no? Hay cuestiones que salen de manera instintiva en la cancha cuando uno tiene cierta edad o cierta trayectoria Que no la volcaba cuando tenía 20 años ¿A dónde le gusta jugar a usted? ¿Le gusta jugar como enganche, más adelantado por el medio, más abierto, casi como carrilero por la izquierda? Me gusta sin duda jugar en la zona creativa, ¿no? Ahora toda la zona creativa también necesita un compromiso, un compromiso en defensa con el fútbol moderno Que probablemente hace 20 o 30 años no se necesitaba Yo lo he visto, por ejemplo, cuando el equipo pierde la pelota Casi es una filosofía o una estrategia de potrero, ¿no? El que la pierde, vos volvé con el 5 Pero a usted lo he visto cruzarse y tomar al medio campista central Sí, también ahora en San Lorenzo, de acuerdo a lo que me pide Miguel De acuerdo a la estrategia del partido que él compone Me toca volver con alguno de los centrocampistas contrarios, ¿no? Ya sea con el 5 o por izquierda o por derecha en su defecto En el caso de que ahora, bueno, Barrientos ha tenido este infortunio Pero a veces él volvía por la izquierda y yo volvía por la derecha Eso nos daba libertades creativas, pero también a su vez para volver por el lugar donde quedáramos Solari, ¿usted cree que Maradona puede ser un buen técnico de la selección argentina? Más allá de lo que significa Maradona, con la repercusión que tiene Maradona Y con lo que Maradona simboliza para el aficionado argentino Sí, sin duda, ¿no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Por toda su trayectoria, por toda su experiencia y por todo lo que puede contagiar a nivel emocional Que hoy es quizá tan importante como la parte táctica o como la parte estratégica El público de San Lorenzo, el hincha de San Lorenzo Si uno lo compara con el hincha de un equipo italiano o el hincha de un equipo español ¿Qué diferencia marca? ¿Qué se puede notar? No, el público en Argentina es distinto del público de todo el mundo ¿Sabe de fútbol el público en Argentina? ¿Sabe de fútbol el público del resto del mundo? Bueno, eso dependerá de los casos individuales Yo creo que no se puede tomar a la masa y preguntar si todos saben o no Yo creo que cuando se va a la cancha se expresan sentimientos, emociones Y luego se pueden analizar más las detalles y las jugadas en programas como este ¿Cómo es la prensa en Europa y cómo es la prensa en Argentina? Bueno, similar En los lugares donde me ha tocado jugar es igualmente pasional, igualmente incisiva Y está todo el tiempo pendiente de lo que sucede Pero me ha tocado jugar en países futboleros Ustedes arrancaron realmente muy bien hoy Pero usted se fue prematuramente del partido En primer lugar, ¿cómo está la elección? No sé lo que es ¿Y qué fue? Es una presencia allí en la zona del recto anterior y mañana veremos con los doctores ¿Pero eso fue un esfuerzo o fue un golpe? No, no, es un tema muscular seguramente No sé qué alcance tendrá, pero es muscular Es fruto del intenso trabajo de la semana y de los partidos que venimos disputando Venimos hablando de la jugada inicial del partido La jugada inicial del partido es poner el equipo en ventaja sin que el adversario pueda tocar la pelota Una cosa increíble, ¿no? Yo le decía, habitualmente uno se conforma con sacar el lateral a favor en la mitad del campo contrario Porque usted hace una maniobra a usted que pisa la pelota, gira, para llevársela entre dos Y esa maniobra, bueno, alguna vez pasa, excepcionalmente, y muchas veces se queda Bueno, pero cuando... Yo creo que la jugada inicial resume un poco nuestra intención de juego, ¿no? La intención de San Lorenzo Por supuesto que, como dice usted, la mayoría de las veces no se puede capitalizar Pero cuando sucede y cuando se cierra con un gol, qué lindo que es, ¿no? Solari, muchas gracias por la visita Y les anuncio que vamos a ver esta jugada de Solari de inmediato Porque vamos ya a meternos en el partido de San Lorenzo Le ganó por goleada, casi en forma inesperada, por lo abultada, a River, que podía ser el puntero Gracias, Numan Gracias a ustedes Vuelta para afuera para Blanco, habilitado el Chucky Blanco, Blanco que mal saliera, me insiste Blanco Blanco, tapó el arquero, Biglieri, ¡gol! ¡Gol! ¡De la luz! Blanco, Biglieri aprovechó el regalo en el área y no dudó No pasó, está arriba el granate en el partido y en la tabla, los 38 Por Biglieri Lanús 1, gimnasio de Chucky 0 No es un equipo que se prepare para contragolpear a Lanús Pero trabaja muy bien esa herramienta a la hora de sorprender al rival Acá hay un error en la marca de Rocco Ustedes vean cómo se va a cerrar el lateral derecho Y Blanco, Rocco, lo dejaste solo Blanco recibió habilidad para manejar la pelota Y veamos la posición del hombre que lo va a empujar Ahí, solito Liberado por Mateo Doble error defensivo Letal frente a un equipo como Lanús Que maneja bien la pelota No había llegado mucho Había probado siempre con remates de afuera del área Bueno, ahora tuvo precisión E increíblemente está ¡Gol! De Lanús, Salvio, para cerrar una jugada magistral Del Paraguayo, Le Dema Lanús ahora lo liquida Lanús ahora lo define Lanús 2, gimnasio de Chucky 0 en 43 a Lanús Pundeo ¡Eh, lo hizo Salvio! Todo nace con la pelota quieta, ¿no? A partir de una falta innecesaria, bueno Le dijimos hace un rato nada más Que Lanús le tiraba la jerarquía encima A gimnasio de Chucky Que entrega todo lo que tiene Si hay algo para destacar en el equipo de la luna Es que no se guarda nada Va con lo que tiene Y esto es lo que puede producir En definitiva Un equipo superior Me termina ganando con autoridad En una noche ¡Bárbara! Y ya está el globo Así los velaldi Observando a su hijo Está Huracán Que hace 29 años que no gana en la cancha de Boca ¡Qué alegría, eh! En cabeza del loco Martín Palermo Puntado en el cuarto de Batansieri Aparece Boca Que se quiere recuperar en el campeonato Y un frontal de la cancha Aquí en la dos paredes de Buenos Aires La aparición de Boca Quiere levantar la puntería en el campeonato Buena entrega del campeonato Gaitán Palermo Gaitán Tiene para Mauche Se viene Boca Mauche Presiona de Naldi Mauche Incancha Se mete en el área Bien para Mauche Mauche la mete ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Aparece Palermo Cojando la punta Se reclama Posición adelantada Se reclama de todo Aparece el goleador Un día volvió Palermo 195 Superando A Pancho Barallo Gran abrazo Con Mauche Emoción de Palermo Del gran goleador del fútbol argentino Marca el gol de Boca Y en 24 minutos Boca le gana El octavo de Nacero La dejada Vargas Riquelde Para Lucho Está abritado Figueroa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Que comienza a liquidar El partido gran Filoca de Riquelde Vivo Rápido ¡Gol! Para Figueroa Y adentro 37 minutos Este segundo tiempo El segundo de Boca Lo hizo el otro Vuelador Que tiene Boca Lucho Figueroa Boca Luz Y acá Seo Este en el centro No podía medir Pasó de largo Eduardo de Boca En este la toma De Fueberito Mento de Fueberito Busca pie ¡Gol! Pongan el palo ¡Gol! 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 Una jugada Con muchos incidentes Aquí parecía terminada Trata de reordenar Su boca de presión En que busca pie Rebota en el palo Y Domínguez Que estaba habilitado Se hace de la pelota Y define sin resistencia Hace el perfil O luego Que aquí lo hará Y aquí la larga Para Krupo Y ya va Lucho ¡Gol! 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 La boca Contra el tal Mal parado Huracán Jugado todo por el todo Otra vez Lucho A ver Figueroa Que le preocupa Viza Jugándose la Rebalando Y empujando la pelota El tercero para Boca Lucio Lucho Figueroa 43 minutos 1-3 Huracán 1 Y está ganando Boca Y ahora se acomoda El campeonato De apasionante Campeonato Argentino Y el pinta Sobre el Unap Y el final Ha ganado Boca En la tarde Un balerno Fue titular Marcó el 295 Uno de los grandes goleadores De la historia del fútbol argentino Ha marcado para Boca Y Boca Le ha ganado Un abrazo Por el Saúl Conche Jurel Figueroa La figura Viste partido